Como se venía anunciando, la localidad de Sigüenza va a contar finalmente con un aula de la UNED para el próximo curso. El alcalde de la ciudad del Doncel, José Manuel Latre, ya adelantó hace unos días estas gestiones que estaba haciendo el consistorio en este sentido. Ahora llega la confirmación oficial por parte de la universidad a distancia. Y es que el patronato de la UNED se reunía este lunes aprobando por unanimidad la petición al Consejo de Gobierno para crear este aula seguntina, el paso formal para que comience a funcionar el próximo curso. La Junta del Patronato de la UNED, en la que participan el alcalde de la capital, la presidenta de la Diputación y el delegado provincial de la Junta, también dio el visto bueno a las cuentas del año 2012 y aprobó el presupuesto para el ejercicio 2013. En la reunión se ha dado a conocer el número de alumnos matriculados. Son 3.085 en este curso, de los que más de la mitad, 1.665, cursan alguno de los 19 grados que se imparten en el Centro Asociado de Guadalajara. Todavía hay 378 alumnos que proceden de planes de estudio anteriores, tales como licenciaturas o diplomaturas, que se van a extinguir, y 756 matriculados en cursos de idiomas. La UNED cuenta en Guadalajara con 105 tutores que van a impartir 221 tutorías durante este cuatrimestre que acaba de comenzar, además de otras 117 tutorías a través de conferencias a distancia. Otro dato que se ha conocido es que habrá cuatro cursos de verano en el Centro Asociado de Guadalajara durante la primera quincena de julio.